Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros. Recuerden que Marcos Cambio está cambiándolo todo. Desde 1971, cambio de cheques y dólares, con la principal en la avenida, presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí está Marcos Cambio cambiándolo todo. Tenemos ya en el estudio, como habíamos prometido antes de la pausa, al diputado de la República por el Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción electoral número uno, Mayo Banex Martínez, pero cariñosamente Mayo. Así es, ¿verdad? Buenos días, Mayo. Buenos días, José Luis, Javier. Gracias, José Alfredo. José Alfredo, un placer estar aquí en este canal y a esta hora con ustedes. Gracias, gracias. Hace tiempo que estábamos nosotros tratando de que usted nos visitara y qué bueno que pudo tomar este momento de su real agitada agenda, porque hay gente que dice la agitada agenda, pero mentira. En este caso, el licenciado Mayo Banex Martínez, abogado también, tiene una agenda bastante intensa. Aparte de ser abogado, ejerciendo desde hace muchos años en Santiago, en el país, es diputado y pertenece a varias comisiones. Háblanos un poquito de cómo está ahora mismo su diputación, cómo está ahora el Congreso, qué se está moviendo en estos momentos, que se mantienen en sesión permanente. Totalmente. Diariamente, desde el lunes a viernes, las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados están reuniéndose, porque hay temas en agenda prioritarios y otros que van llegando en la medida que el hemiciclo, el pleno, apodera las comisiones. En la Cámara de Diputados hay 41 comisiones permanentes, donde los temas que se abordan en el pleno deben ser discutidos, deben ser elaborados, es un laboratorio. Y en ese sentido, además, hay comisiones especiales. Nosotros, personalmente, estamos en la Comisión de Defensor del Pueblo, que es una comisión especial que en este momento, el pasado viernes, José Alfredo, terminamos de las entrevistas. 94 postulantes fueron entrevistados por la Comisión Especial de Defensor del Pueblo, en donde entramos en una etapa deliberativa para elegir al Defensor del Pueblo y elegir a sus adjuntos. Significa que esta semana y posiblemente la próxima nos esperan trabajos deliberativos ya para someter al pleno de la Cámara de Diputados las ternas que deberán ser ratificadas o favorecidas por el pleno para pasar al Senado de la República, quien de esa terna elegirá al Defensor del Pueblo y sus adjuntos. Esa figura que fue incluida en la Constitución, la última Constitución del 2010, tengo entendido, ¿cómo esos candidatos, ustedes que están evaluando y todo eso, cómo andan, cómo ha sido su manejo, más o menos, para los que quiere el pueblo, desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista hay mucha calidad en los postulantes. Hay muchos, en su gran mayoría, personas dedicadas de trayectoria al servicio del país y han expuesto sus planes, muchos de ellos interesantísimos. Ya la actual Defensor del Pueblo, Soyla Martínez, la doctora Soyla Martínez, ya ha agotado su fase, incluso ha pedido que sea relevada, porque ya el Defensor del Pueblo hace un año que debió haberse elegido. Pero hoy, gracias a Dios, en la próxima semana estaremos sometiendo esa terna. Por lo tanto, José Alfredo, los postulantes, muchos de ellos, cualquiera que se escoja, creo que iría a hacer un gran trabajo a la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo, que data de una ley del año 2001, la ley 1901, sufrió con la Constitución del 2010 ya una constitucionalización que le da funciones. Si esperamos que esta nueva Defensoría del Pueblo traiga delegaciones a las diferentes regiones, a Santiago, e inclusive a los ausentes de nuestro país, en Nueva York, Europa, que puedan tener una representación en esta figura constitucional. Ok, muy bien. Mayo, ya yéndonos a la parte política de tu partido, el PLD, ¿cómo anda el partido y cómo tú ves el futuro? ¿Cómo le deparará el futuro al PLD con las nuevas aspiraciones que vienen por ahí, con el Congreso, las nuevas autoridades que tendrá el PLD? ¿Qué tú vislumbras? El 14 de febrero, próximo ya, se elegirán los nuevos miembros del Comité Central. Significa que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un espíritu y un aire de transformación, de renovación, con la aspiración de muchos jóvenes que han hecho vida política desde que cumplieron su mayoría de edad dentro del partido. Y hoy tienen la oportunidad en un partido que se vislumbra, que ha ido sopesando, que ha ido transformando y sobre todo adecuando a los nuevos tiempos de las redes sociales, de la tecnología, donde el pueblo busca en sus políticos una esperanza de transformación. Y yo creo que definitivamente, a veces, haber perdido significa que nos hayamos autoevaluado o estemos en ese proceso para que en el 2024 el PLD sea la opción de poder. Porque cuando el pueblo valore, sopece el trabajo en favor de nuestra sociedad, verá que el PLD es necesario para seguir buscando el cambio positivo para que la sociedad busque mejores rumbos. Porque a veces los cambios de reversa no son buenos. Así es. Mayo Vanex, en ese mismo aspecto del partido, el Partido de la Liberación Dominicana, queda como segunda fuerza política, queda como partido mayoritario. Pero en el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces, tiene la situación de esta dicotomía en cuanto a la segunda mayoría para el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo ve esto? ¿Y qué dice usted también sobre la parte de que la fuerza del pueblo, entonces, queda como un partido minoritario? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo puede vislumbrar esto a favor del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y qué podría hacer el partido referente a lo del Consejo Nacional de la Magistratura? Efectivamente, Javier. Vemos una dicotomía. Por un lado, el Senado elige segunda mayoría a un partido diferente al Partido de la Liberación Dominicana, y por otro lado, la Junta Central Electoral da segunda mayoría al PLD, y esa otra fuerza es tomada como partido minoritario. significa que efectivamente, y no hay que ser muy lógico, ni saber mucha matemática para saber que el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de julio fue el partido mayoritario que quedó en segunda mayoría por los votos y los escaños ganados en esas elecciones, tanto en la Diputación, en la Senaduría, como en la Presidencia de la República. El partido ha dicho y ha analizado a través de su vocero y secretario jurídico, que está analizando someter una revisión ante los organismos constitucionales correspondientes para que se revise esa situación, porque la Junta Central Electoral ha dado al Partido de la Liberación Dominicana segunda mayoría, y no puede ser, segunda mayoría, alguien que es minoría, definitivamente. Entonces, partiendo de ese caso, ¿pudo haber un fallo entonces de la Junta no pronunciarse antes? Porque si se hubiese pronunciado antes a que el Senado hubiese tomado la decisión, quizá otra cosa sería, porque ya que el PLD sea o no sea mayoría para los fines, que era el propósito del Consejo de la Magistratura, ya no tiene como sentido en este caso. ¿Qué le parece? Porque el Senado tenía que pronunciarse porque el Senado es que elige la segunda mayoría, y lógicamente, en ese momento, el Senado decidió, y son dos organismos autónomos diferentes. La Junta se resuelve para otorgar los fondos provenientes del gobierno y su asignación. Es decir, que fueron dos resoluciones diferentes para dos cosas diferentes. Sí, pero en este caso, yo creo que podría realizarse, podría hacerse, comenzar a hacerse algo diferente, porque creo que aunque son dos organismos autónomos, creo que debería entonces esperar la determinación de la Junta en un aspecto para poder entonces tomar esta decisión, porque el Senado lo toma en base a lo que ve, por decirlo de una manera. Y políticamente también. Había una situación política, y el partido de gobierno le interesaba en ese momento que no fuera mayoría. Hay una, queda una laguna que debe determinarse, y ojalá se pueda ya completar más adelante, pero sí hay una laguna en ese aspecto, porque hay una dicotomía que confunde a la República Dominicana, al ciudadano, al político y a todo el mundo. Y efectivamente, Javier, si te acuerdas, el Partido de la Liberación Dominicana y su representante ante el Consejo solicitó que se sobreseyera la elección de los jueces hasta que hubiese una definición por un organismo apoderado, porque, ahora podríamos decir, cualquier decisión que venga a variar la conformación del Consejo, haría nula cualquier elección previa. Exacto, también es cierto. Habría que ver. También es cierto. O sea, que hay un juego ahí medio complicado, y creo que debe ponerse más claro más adelante. Y bueno, ahí están también ustedes los diputados y senadores que pudieran someter para que hayan cambios regulatorios y que sea, al final, a favor de la ciudadanía, que es lo que se busca. Pero los legisladores, perdón, Mayo, usted como legislador, los legisladores deben, deberían enfocarse en trabajar más la ley de partidos y la ley electoral, porque estos problemas ya se hubiesen superado, porque, ¿cómo es posible que si usted es electo por un partido, no pasa ni siquiera una semana y ya usted está cambiando de partido? O sea, no es que usted no cambie, o sea, usted puede cambiar cuando usted quiera, pero que haya algún tipo de sanción o algún tipo de privilegio para el partido por el cual usted fue electo. La ley fue pisoteada. Y precisamente, José Alfredo, fuimos convocados a la Comisión Permanente de Junta Central Electoral, de la cual somos miembros, y dentro de la propia comisión se ha estado discutiendo retomar, posiblemente por apoderamiento de la propia Junta, de reformar y modificar tanto la ley de partidos como la ley electoral, que en las pasadas elecciones vimos que fue fragmentada, inclusive fue objeto de muchos recursos ante el Tribunal Superior Electoral y ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, yo creo que se impone que la Comisión de Junta Central Electoral del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, se aboque a conocer aspectos fundamentales que han sido modificados y descuartizados en estas leyes por propios recursos o violaciones cometidas por los partidos. Bien, Mayobanex, hay varios temas, hay muchos temas que tratar. Queremos tratar el tema de la AFP, aunque ya ese tema está en el Senado, pero nos gustaría escuchar su opinión. Y obviamente, todo el mundo sabe, es hermano de Abel Martínez. También hay varios puntos, varios aspectos que nos gustaría también escuchar su opinión. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y en un momentito Mayobanex Martínez nos trata sobre estos temas y mucho más aquí en esta conversación en Buenos Días RD.